Para concienciar sobre los peligros del consumo de sustancias ilícitas, compartimos el testimonio de Maritza Rodríguez Rojas, una joven cuya apariencia facial sufrió graves consecuencias debido al uso de drogas. El propósito principal de esta entrevista es dirigirse a los jóvenes que están involucrados en este mundo oscuro y mostrarles las devastadoras consecuencias que pueden tener en sus vidas, incluyendo cambios físicos. Maritza, residente en Abanico de Herrera, valientemente compartió su experiencia y los efectos que el consumo de drogas tuvo en su salud y aspecto. También superó un embarazo a los 28 años, producto de una relación con un adolescente de 15 años. Ella relató que su vida tomó un rumbo desafortunado desde el momento en que probó por primera vez las drogas, lo que eventualmente la llevó a vender su cuerpo como una forma de sobrevivir. Este camino la condujo aún más hacia el vicio de las sustancias, ya que le permitía lidiar con las dificultades de su vida como trabajadora sexual. Incluso, tuvo que presenciar la trágica muerte de una amiga que luego fue arrojada por un barranco. Lo más sorprendente es cómo Maritza notó que su rostro se deformaba debido al consumo de drogas. Explicó que le pidió a Dios una suma de dinero para escapar de su entorno tóxico, pero que si no lo hacía, deseaba que las drogas le causaran daños visibles en su boca y nariz. A pesar de todo, Rodríguez encontró una segunda oportunidad y espera que su testimonio sirva como una advertencia y llamado a la reflexión para los jóvenes que enfrentan problemas con las drogas. Buscar ayuda antes de que sea demasiado tarde es esencial, y la recuperación es posible. Tomar decisiones informadas y saludables es fundamental para preservar la salud de cada individuo.